Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 24 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Balduino de Rieti. Balduino significa compañero valiente. Balduino era hijo de Berardo, conde y hermano de Reinaldo Abad del monasterio de Monte Casino. Balduino prefirió ser un monje cicerciense y tuvo la suerte de estar bajo la dirección del propio San Bernardo de Claraval. Apenas se ordenó de sacerdote, lo enviaron a un monasterio en el que encontró muchas dificultades. Pero detrás tenía a Bernardo para orientarlo y ayudarle en todo lo que necesitaba. La gente admiraba en él su santidad, la riqueza de gracias con que Dios lo había adornado, los milagros que hacía en su nombre para la mayor gloria de Dios. Todo el rico mundo interior de Balduino tenía la fuente milagrosa de la unión con Dios de su oración continuada. Su trabajo era la oración y este es el mejor medio para avanzar por la senda a la que Dios llama a todo ser humano que quiere ser santo. La abadía que erigió durante años es todo un testimonio de cómo viviendo la oración, llevando una vida austera y entregándose con amor a los hermanos, todo resulta fácil. Por eso Balduino, siguiendo este tipo de vida, escaló a la santidad. Murió joven en el año 1140 y está enterrado en la Catedral de Rieti, Italia. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios que nosotros sus hijos podamos imitar las virtudes cristianas que caracterizaron a este su siervo, San Balduino de Rieti, para que un día alcancemos la vida eterna. Y recuerda que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos